No se puede, este, ¿cómo se llama eso? Cámara lenta. Pero, todos los que están ahí, piensan igual. Miren, uno científico. Así está en la ley, así está acordado ya. Entonces, lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego, en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a operar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato, porque... ... ... ...